Empezamos con los que están, ¿ya? Los demás compañeros ya animó. A ver, vamos a hablar ahora de lo que es oído. Ya vamos a entrar a la tercera unidad y vamos a hablar de oído, ¿ok? Pueden ver mi pantalla, ¿no? Listo, entonces. Empezaremos hablando de lo que es la anatomía de oído. Bueno, hay que entender que el oído es un órgano encargado tanto de la audición como del equilibrio. El oído tiene tres partes, la parte externa, la parte media y la parte interna. Vamos a ir describiendo por qué está formado cada parte de oído, ¿ya? Ya del oído, ¿ya? Entonces vamos a hablar del oído externo. En el oído externo yo voy a encontrar el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que se limitan o se comunican con el oído medio a través de la membrana timpánica. El oído externo, en cuanto al pabellón auricular, este pabellón auricular tiene casi el 90% una porción cartilaginosa y el óvulo pues solo sería este que es ausente de cartílago, ¿no? Es un apéndice flexible de cartílago elástico cubierto tanto por pericondrio y piel. Tiene estas partes, ¿no? Yo tengo que identificar en mi examen físico cuando hago pabellón auricular, identificar el hélix, el antihélix con su raíz superior, raíz inferior que limitan la fosita triangular. Voy a encontrar también la concha, el trago, el antitrago y la entrada, el conducto auditivo externo, que sería el meato auditivo externo. Y la fosita que se forma por el hélix es la fosita escafoidea. Este pabellón auricular no está simplemente ahí, ¿no? No pegado a lo que es el hueso temporal, sino que también está sujeto por músculos. Vamos a encontrar músculos auriculares posteriores, músculos auriculares anteriores. Acá está el músculo temporal. Encontramos también unos pequeños músculos que es el músculo del trago, el músculo del antitrago y el músculo menor del hélix. En la región posterior también vamos a ver músculo oblicuo de la oreja, el músculo auricular superior, el auricular anterior y los auriculares posteriores. La irrigación del pabellón auricular está a cargo de las ramas de la carotida externa. Entonces es la carotida externa que va a dar una rama que es la auricular posterior. Esta auricular posterior va a irrigar a toda la parte posterior del pabellón auricular y una parte de la región mastoidea. Luego asciende y va a dar una rama auriculares anteriores. Estas son las auriculares anteriores que irrigan toda la parte anterior del pabellón auricular. Y finalmente se continúa con la arteria temporal, que va a ir al músculo temporal. Entonces existen conexiones o ramas perforantes que van a comunicar tanto la auricular posterior como la auricular anterior. Entonces no es muy cierto, ¿no? Aquellos siempre nos dijeron en pregrado que no debemos colocar epinefrina a una circulación terminal como es la punta de la nariz, el pabellón auricular, los dedos, etc. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos que suturar, hacer alguna cirugía a nivel de pabellón auricular y filtramos la idocaina con epinefrina. Justamente porque no es una circulación tan terminal, porque existen estas ramas perforantes que comunican la irrigación, ¿no? Que comunican estos vasos, estas arterias auriculares anteriores y posteriores. Por eso es que nosotros no producimos necrosis al infiltrar epinefrina. La inervación del pabellón auricular va a estar dada por el nervio facial. El facial va a inervar toda esta zona, ¿no? Casi la región del hélix, del pabellón auricular, el lóbulo. También va a estar inervado la parte de la raíz del hélix y la región preauricular a cargo del nervio auriculo temporal, que es una rama del trigémino. A nivel de la concha auricular, pues se da por una rama del vago y del glosofaringeo. Y en la región posterior retromastoidea, voy a ver igual, ¿no? El nervio tanto facial como el nervio vago también. Entonces, esa es la inervación del pabellón auricular. El drenaje linfático, este drenaje va a estar dado por vasos que van a terminar en nódulos retroauriculares, preauriculares y ambos a la cadena cervical anterior, ¿ok? Entonces, también si nosotros palpamos, ¿no? Si mi paciente, por ejemplo, tiene una infección de oído externo o tiene una herida a nivel del pabellón auricular, yo puedo palpar en él adenopatías, ya sean preauriculares o retroauriculares. El conducto auditivo externo se va a internar a través de la porción timpánica del hueso temporal desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Tiene un tamaño de 2 a 3 centímetros de longitud en los adultos y tiene la forma de S, no es recto así como en la imagen. Por eso, cuando hacemos una otoscopía, una exploración de oído, nosotros traccionamos el pabellón auricular para horizontalizar ese conducto y yo pueda ver mejor mi membrana timpánica. Si yo no realizo eso, pues no logro ver membrana timpánica, justo por la forma que tiene el conducto auditivo externo. Tiene un tercio lateral y dos tercios mediales que son óseos. El tercio lateral es cartilaginoso y los dos tercios mediales óseos, ¿no? El tercio lateral o cartilaginoso está tapizado con piel. Ahí vamos a encontrar las glándulas productoras de cerumen, glándulas sebáceas, los pelitos normales que se encuentran en la parte externa del conducto auditivo externo y es ahí donde se va a formar el cerumen. En cambio, los dos tercios medios es óseo y está tapizado por una capa bien delgadita, que es una capa externa continuación de la membrana timpánica. La porción ósea de este conducto auditivo externo está formada por la unión de tres huesos, ¿no? El temporal, el hueso de la mastoides y el hueso timpánico. En el niño, este conducto auditivo es fundamentalmente cartilaginoso o membranoso. Todavía no se osifica, o sea, falta esa porción ósea. Y el conducto es más horizontal, es más corto y un poco más ancho. Entonces, la tracción que se hace para hacer una otoscopía en un niño, el papilón auricular, no va a ser como la del adulto, ¿no? Atrás y hacia arriba, sino será atrás y hacia abajo. Ahora, esto es importante saber que en el niño todavía no hay osificación de este conducto auditivo externo en sus dos tercios mediales, porque hay signos que me iban a revelar en la otitis, ¿no? Una otitis aguda versus una otitis externa, que ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué relaciones tiene este conducto auditivo externo? Si nosotros vamos hacia posterior, tiene estrecha relación con la mastoides. Tiene estrecha relación con la articulación temporomandibular, por eso, ¿no? Dolores de la articulación o inflamación o chondritis de la propia articulación temporomandibular pueden generar dolores referidos al oído. La parótida también está en estrecha relación con el conducto auditivo externo. En la pared superior, con la fosa craneal media. Entonces, ¿es posible que una infección de oído externo, como es la otitis externa que les da a los diabéticos, pueda generarme un absceso cerebral? Sí, por esta relación, ¿ya? Y pues con el oído y medio a través de la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene más o menos un centímetro de diámetro. Es una membrana fina, es oval, semitransparente, está separando el oído externo del oído medio. Esta membrana timpánica tiene cierta elasticidad o movimiento frente a las ondas sonoras que se generan por el sonido, ¿no? Este movimiento de la membrana timpánica va a transmitir el sonido hacia la cadena ocicular. Luego vamos a ver mejor lo que es la fisiología de la audición. Esta membrana timpánica tiene una pars flácida llamada también membrana de Charmneb, que se encuentra acá. Esta es la pars flácida. Esta pars flácida va a estar, en esa pars flácida va a estar, se distinguen estos pliegues, ¿no? El pliegue tímpano maleolar posterior, el pliegue tímpano maleolar anterior. Y vamos a poder ver ahí también la apófisis corta o la apófisis externa del martillo. El resto es la pars tensa. Tengo que identificar también el mango del martillo, el humbo, el cono luminoso, etc. El tímpano no está en una posición vertical, sino en una posición oblicua, inclinado hacia abajo y hacia adentro, lo que hace que la pared inferior sea unos 5 milímetros más larga que la superior. Esta membrana timpánica tiene tres capas. Una capa externa llamada epitelial también, una capa media que es la fibrosa, donde vamos a ver fibras radiales y circulares. Una capa interna que es la mucosa, que es la que tiene continuación con el oído medio. Y el oído medio finalmente va a ser una cavidad revestida de mucosa que tiene un diámetro aproximadamente de 15 milímetros. Este oído medio contiene la cadena ocicular formada por el martillo, el yunque, el estribo, y se comunica con la nasofaringe a través de la trompa de eustaquio. Esta es la caja timpánica. La caja timpánica tiene la forma de un cubo, ¿no? Al ser un cubo tiene seis paredes. Entonces, la pared externa es ahí donde se inserta la membrana timpánica. En la pared interna yo puedo ver todas estas estructuras. Entonces, el promontorio, ¿qué es el promontorio? Es la cóclea, ¿no? La cóclea al tener su espiral sobresale en la pared media de la caja timpánica y eso nosotros le decimos promontorio. Vamos a ver la ventana oval, la ventana redonda, que a través de esta se comunica ese oído medio con el oído interno. Vamos a ver el conducto del facial. El nervio facial pasa por el oído medio. Tiene estrecha relación con el oído interno, oído medio, región mastoidea. Por eso se explica que una otitis media aguda puede complicar con una parálisis facial. Sí. También voy a ver la prominencia del conducto semicircular lateral que es parte de la porción vestibular del oído. Eso en la pared medial. En la pared anterior, ahí voy a encontrarme con la trompa de eustaquio. Y bien pegado a la pared anterior se encuentra la carótida interna. Otra relación importante que es que en el piso está estrechamente relacionada con la vena yugular interna. Entonces existen tumores vasculares o si es que esta pared es muy delicente, muy delgadita, puede la yugular incluso ingresar al oído. Y mi paciente va a tener un zumbido, un tinnitus pulsátil, ¿no? Va a sentir como un latido en el corazón. Y la pared posterior, acá se comunica con la mastoides a través del antromastoideo. Se encuentra también acá la eminencia piramidal y el nervio de la cuerda del tímpano. Y el techo, llamado tecmentímpani, pues es relación con la fosa médica. También por eso se explica que otitis medias agudas pueden cursar como complicación con un absceso cerebral. Por esa relación que existe de la caja timpánica. Entonces acá podemos ver la caja timpánica, este es el oído medio. El promontorio, ¿no? Esto es lo que veíamos acá, el promontorio, que es la prominencia que hace la cóclea en la pared medial. Podemos ver, acá está, la prominencia que hace el facial. El nervio facial pasa por un conducto óseo. Podemos ver la prominencia que hace el conducto semicircular lateral. Acá posterior, el antromastoideo, la entrada a la mastoides. Vemos el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo se comunica a través de la ventana oval con oído interno. Podemos ver también este famoso nervio, ¿no? Que es una rama del facial, la cuerda del tímpano. Podemos ver estos ligamentos que sostienen esta cadena ocicular. La trompa de eustaquio desciende medialmente y hacia adelante desde la pared anterior de la caja timpánica, como hemos visto, hasta la nasofaringe. Tiene una longitud de 37 milímetros. Tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea es el tercio, diríamos, el tercio externo. Y la porción cartilaginosa comprende los dos tercios mediales. La parte más estrecha de la trompa de eustaquio se llama itzmo. Y esa parte más estrecha logra tener hasta un milímetro de diámetro. Entonces también eso explica por qué fácilmente un resfrío, una rinitis alérgica, va a obstruir fácilmente esa trompa de eustaquio. Entonces por eso va a haber patología de oído medio. Los huesecillos, ¿no? Acá tenemos el martillo que tiene estas partes. La cabeza, la apófisis lateral, la apófisis anterior del martillo, el mango del martillo o manubrio. El martillo tiene una longitud de 8 o 9 milímetros. Está sujeto por ligamentos, tanto superiores y laterales. Se articula con el yunque, acá, esta articulación incudomaleolar. El yunque tiene una rama corta, una rama larga y a través de la rama larga se articula con la cabeza del estribo. El yunque tiene una longitud de su apófisis corta de 5 milímetros y la larga de 7 milímetros. Y tenemos acá el huesillo bien pequeñito, ¿no? Que es el estribo. El estribo tiene 3 milímetros por 1.4 milímetros. Entonces este estribo tiene rama, una rama anterior, una rama posterior y su base o la platina que decimos del estribo. Es a través de esta base que se articula a la ventana oval. Y finalmente pues el oído interno, ¿no? El oído interno tiene una porción vestibular y una porción coclear. La vestibular encargada del equilibrio y la coclear encargada de la audición, de la percepción del sonido. Tiene, este oído interno está dentro de un laberinto óseo. Este es el laberinto óseo, ¿no? El laberinto óseo también tiene una porción coclear, una porción vestibular y los conductos semicirculares. Dentro de este laberinto óseo nosotros vamos a encontrar este laberinto membranoso que tiene un contenido que se llama endolinja que tiene diferente composición a la perilinja o donde está ubicada el laberinto óseo. La coclea, ¿no? La coclea que es esta tiene la forma de un caracol. Es un conducto que tiene la forma de una espiral y si tú lo desenrollas aproximadamente da 2.5 vueltas alrededor de su eje que se llama modiolo. A través del modiolo pasan todos los vasos sanguíneos, ellas sean arterias, vasos linfáticos, los nervios, todo. Entonces, y la ventana, tenemos acá la ventana redonda y la ventana, perdón, la ventana oval y la ventana redonda, ¿ya? La ventana, el vestíbulo, en el vestíbulo nosotros vamos a encontrar en la porción vestibular encontramos vestíbulo y conductos semicirculares. En el vestíbulo yo voy a encontrar, es una cámara oval de 5 milímetros donde voy a encontrar el utrículo y el sáculo, ¿ok? Que a través del acueducto del vestíbulo se va a comunicar, ¿están pidiendo entrar, no? Allá, ¿no? Se pase y mira, ¿a qué hora va a entrar tu compañero? Medio, pasan chicos. Seguimos. Y los conductos semicirculares, estos conductos semicirculares están, son tres. Es el conducto semicircular lateral, el conducto semicircular superior y el conducto semicircular posterior. El que hace prominencia hacia la caja timpánica es el horizontal o lateral. Estos conductos tienen un diámetro de 1.5 milímetros. Dentro de ese laberinto óseo que les decía está este, el laberinto membranoso, con el conducto coclear que vemos acá. Vemos acá también el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. Dentro de estos, tanto del conducto coclear como los conductos semicirculares y el utrículo y el sáculo, existe endolinfa, ¿ok? Y por fuera está la perilinfa. Entonces, ¿para qué conocer esa anatomía? Para entender cómo es la fisiología. Ahora vamos a entender la fisiología de la audición. Luego ya vamos a ver, cuando hablemos ya de la región vestibular propiamente, porque es un tema más, un poquito complicado y más largo. Vamos a hablar ahora de lo que es la fisiología de la audición. Cómo se da, ¿no? Cómo se convierte ese estímulo mecánico que son las ondas del sonido. Cómo se convierte en un estímulo eléctrico y va hacia mi corteza cerebral. Entonces, el oído externo tiene la función, tanto el pabellón auricular como el conducto auditivo, de recolectar las ondas de sonido y dirigirlas hacia el oído medio. Entonces, llega a las ondas de sonido, viene el pabellón auricular, las recolecta y las dirige hacia el conducto auditivo externo. Perdón, hacia el oído medio a la membrana timpánica. Entonces, estas ondas mueven la membrana timpánica. Al mover la membrana timpánica, que yo les dije, no es una membrana rígida, sino es una membrana que tiene cierta elasticidad. Entonces, mueve la membrana timpánica y ese movimiento, como sé que el martillo está bien articulado y pegado a la membrana timpánica, empieza a mover toda la cadena ocicular. Empieza a vibrar toda la cadena ocicular y sigue transmitiendo la onda sonora. Hasta llegar al estribo. ¿Por qué es importante esta trompa de eustaquio? Porque esta trompa de eustaquio me va a igualar, equiparar presiones en ese oído medio. Ese oído medio tiene que tener la misma presión que la nasofaringe. Presiones negativas no transmiten sonido. ¿Ok? Entonces, va la onda sonora, moviliza toda la membrana timpánica hasta llegar al estribo. El estribo, vamos a regresar para que lo entiendan. El estribo tiene esta forma, ¿no? Tiene una base que esta está articulada a la membrana, a la ventana oval. Entonces, cuando transmites el sonido y empieza a vibrar toda esta cadena ocicular, esta vibración hace el mecanismo de un pistón, ¿no? Para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Y eso es lo que produce el movimiento de la endolinfa. Donde está la ventana oval, donde está la coclea. Entonces, al movilizar toda la endolinfa del conducto coclear, yo voy a estimular ahí el órgano de corti. Este es el que se estimula. El órgano de corti tiene, bueno, el oído interno, la coclea en sí, se compone de una rampa vestibular, una rampa timpánica, un conducto coclear. Es en el conducto coclear donde se encuentra el órgano de corti. Ahí vamos a encontrar la membrana de Reisner, la membrana vacilar. Entonces, cuando llega esa vibración de la endolinfa, estimula ese órgano de corti. Llega así, viaja la onda y mueve toda la endolinfa. Entonces, estimula este órgano de corti. Este órgano de corti está formado por células ciliadas internas y células ciliadas externas. Las que son en mayor número son las células ciliadas externas. Entonces, ese movimiento hace que estos cilios se muevan se contraiga la membrana tectoria y se aproxime así la célula ciliada interna. Y eso genera la despolarización de las ciliadas internas y se transmite el sonido. Es así como se convierte un estímulo mecánico en uno eléctrico. Entonces, ese estímulo ya empieza a viajar por todo, ¿no? Viaja por el octavo paracranial, obviamente la región coclear. El octavo paracranial, llamado también vestíbulo coclear, ¿no? Viaja y llega a algunos núcleos cocleares, tantos dorsales y ventrales. Asciende y llega al núcleo olival superior. Sigue ascendiendo al nemisco lateral. Sigue ascendiendo al núcleo geniculado hasta llegar a la corteza auditiva. La corteza auditiva es la corteza temporal. Entonces, en esa corteza temporal yo voy a tener un área primaria, un área de asociación. Entonces, si se da algún daño a nivel, ya sea del órgano de corte, del nervio coclear, de toda esta vía auditiva, mi paciente va a tener hipoacusia sordera. Entonces, no solamente daño de la coclea es igual a hipoacusia. Puede existir, yo qué sé, mi paciente adulto mayor le dio un ACV, y le dio una hemorragia justo en el lóbulo temporal, en la corteza del lóbulo temporal. Mi paciente va a quedar sordo, no va a escuchar. No porque el oído se haya dañado, el oído está funcionando bien, el conducto, el pabellón bien, el conducto bien, el oído medio está íntegro, el órgano de corte está funcionando bien, pero nunca llega, esas ondas eléctricas nunca llegan a la corteza para ser interpretadas como sonido. Entonces, mi paciente va a tener una hipoacusia de origen central. Lo mismo, si mi mismo otro paciente hace un ACV a nivel de lo que son los núcleos del olivar superior o del ángulo punto cerebeloso, ¿puede llegar a tener hipoacusia? Sí, ¿ya? Entonces, esa es la fisiología de la audición. Si pasa, digamos, si mi paciente nació sin pabellón auricular, tiene microtia o anotia, ausencia, ¿va a tener hipoacusia? Obviamente, porque no va a transmitir ese sonido. Las ondas sonoras no van a llegar a estimular la membrana timpánica, ni mucho menos la cadena auricular, y mucho menos, pues, el órgano de corte. Entonces, vamos a hablar luego, o ustedes creo que exponen los tipos de hipoacusia, ¿no? Pero todo eso se va a entender si es que yo entiendo bien la anatomía de mi oído. Si yo no sé cuál es la anatomía normal de mi oído, pues, no voy a saber distinguir patologías, a qué nivel está. Y la parte, pues, vestibular, que ya la vamos a ir viendo cuando hablemos de vértigo, ¿ya? Así de sencilla la clase de ahora. Bueno, no es tan sencilla. Tienen que leer también ustedes su anatomía para que entiendan un poquito mejor. Sobre todo la anatomía de la coclea, del modiólogo, que es el conducto coclear, que es el acueducto vestibular, etc. ¿Ya? Pero esa es la fisiología de la audición. Luego, ya, no sé si ustedes son los que exponen, fisiología vestibular, como yo mantengo mi equilibrio gracias a mí oído, ¿ok? Entonces, acá podemos ver, acá está. Esta es la ventana redonda y la ventana oval. Entonces, la ventana redonda en estrecha relación con el estribo. Ese movimiento del estribo hace que se muevan toda la endolinfa y va a estimular todos los órganos de corte. Pero esta presión tiene que salir por algún lado y esa es a través de la ventana redonda. O sea, la ventana redonda no está por gusto. Tiene su función. Es para ese escape de presión. Porque imagínate que no exista ventana redonda, simplemente ventana oval. Esas ondas sonoras van a lograr lastimar al órgano de corte. Porque no hay un escape de esa fuerza, de esa presión, ¿verdad? Entonces, esa ventana redonda cumple esa función protectora, ¿sí? Ahora, en el oído medio, me voy a decir, tenemos esa cadena ocicular y existe un músculo, un músculo, que no se nota muy bien acá, pero es el músculo del estribo. ¿Por qué hay un músculo del estribo? Porque este músculo también tiene ese efecto protector ante ruidos fuertes. Si nuestro oído es sometido a un ruido de más de 80 o 90 decibeles, ese músculo se contractura y entonces hace que este estribo no se mueva bruscamente o no vibre tan bruscamente. Entonces, así no transmite a esa onda tan brusca hacia toda la cóclea y que me lastime el oído interno. Entonces, esa función también tiene ese músculo del estaperio o músculo del estribo. Proteger mi oído ante sonidos muy intensos, ¿ok? Ahí es donde actúa la importancia de esto. Es muy importante esa protección. Si no, pues todos, si no tuviéramos este músculo, el sonido de 200 decibeles mueve, imagínate, todos quedaríamos sordos porque esa fuerza con la que va la onda sonora llegaría al oído interno y me lastima el órgano de corte, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Un belegrado preguntas, ¿no? Ya, vamos a resolver este examen, ¿ya? A ver, la primera pregunta era ¿Cuál es el síntoma principal de polipolaringe? ¿Cuál es el síntoma principal? ¿Dónde está el polipolaringe? ¿Dónde está el chico? ¿Están o no están? Gabriel ¿Están o no están? ¿Están o no están? ¿Están o no están? Gabriela Vélez Nada ¿Dulia Pacheco? Nada Bueno, estoy entendiendo que han entrado o como es como que están y no están, ¿no? Han puesto solo play Voy a entrar a la clase y no escuchan no saben de qué he hablado porque nadie dice nada estoy llamando a varios ¿Ah? Melanie Milagros Delegado ¿Qué pasa con tus compañeros? Nadie responde No, eso es falso Solo Melanie me ha puesto mi micro no funciona y no creo que no funcione la verdad No, no he nacido ayer, chicos No sé ¿Están haciendo otra cosa? ¿Habrán salido? No lo sé Pero bueno voy a resolver su examen ¿Ya? La primera ¿Cuál es el síntoma de polipo? Disfonía El tejido linfoide que se hay en la faringe eran todas Sobre el carcinoma de epidermoide era la B que el carcinoma de glotis se genera disfonía pero tiene mejor pronóstico no peor pronóstico Indicación absoluta de migdalectomía a absceso periamigdalino ¿Cuál de los siguientes descartaría como posibles en una parálisis de cuerda vocal unilateral a absceso periamigdalino? ¿Cuándo indico tracheostomía? En la epiglotitis con compromiso de vía aérea y en la adenoiditis aguda se puede originar otitis cerosa ¿Cuál de los siguientes no es un cartílago de la laringe o está fácil el piriforme? La nueve son músculos constrictores de la faringe superior medio inferior en un absceso periamigdalino no está presente un drenaje retronasal no tiene nada que ver la nariz con el absceso periamigdalino y en correlacionar pues el nódulo es bilateral el pólipo es unilateral el papiloma tiene lesiones típicas en coliflor la disnia se produce una parálisis de Riegel y una parálisis de SIEMS produce disfonía verdadero y falso el 95% de los papilomas son no queratinizantes falso son queratinizantes no no queratinizantes el 15% del cáncer de laringe se ubica en el epiglotis falso el carcinoma epidermoide en glotis da como síntoma disfonía por eso su diagnóstico es precoz verdadero el tratamiento de cáncer laringeo es fundamentalmente quirúrgico sí verdadero y las estenosis laringeas congénitas se deben a intubación prolongada falso sobre tumores faringios es correcto lo único correcto es que la adenoma pleomorfo son tumores de glándulas salivales como se denomina la cavidad que se hay entre la cuerda vocal verdadera y falsa que eso les he dicho todavía en clases ventrículo ventrículo desmorgasmo que elemento no se encuentra en la rinofaringe el ismo de las fauces eso se encuentra en orofaringe y el caso clínico de paciente de 35 años que acude con un tiempo de enfermedad de 6 meses por presentar disfonía progresiva disfonía progresiva la cual empeora hace un mes y agregándose además disnea leve no pueden poner pues la mayoría ha puesto nódulo de cuerda vocal cuando el nódulo de cuerda vocal genera disnea nunca la respuesta papiloma ante una hipertrofia migdalina unilateral y progresiva el tratamiento de elección es amigdalectomía por sospecha de linfoma la clínica habitual por eso dice acá clínica habitual de faringitis crónica es excepto disfonía la disfonía no tiene nada que ver con la faringia y las complicaciones del estreptococo betemolítico excepto glossitis no tiene nada que produce nefropatía endocarditis puede bajar las defensas por eso produce también artritis etc ya pero nada que ver con glossitis el casito clínico de niño de dos años que tiene tos seca tos perruna con eso la sacaban tos de perro quien te produce el tos de perro y aparte dice que tiene disnea dificultad respiratoria tiene estridor la disnea se ha ido agravando diagnóstico laringotracheobronquitis o CRUP y los músculos que comprenden la faringe se dividen en constrictores y elevadores la respuesta E listo resuelto si no hay dudas preguntas delegado por favor solo contigo estoy creo alguien más está en la clase doctora disculpen en lo que decía las indicaciones absolutas para amigdalectomía doctora era absceso periamigdalino recurrente pero solamente decía absceso periamigdalino absceso periamigdalino esa es la indicación esa es la respuesta sí doctora pero no debería ser recurrente no a ver cuando yo he estado con ustedes y he dicho paciente que ya tiene un absceso periamigdalino de seguro va a ser 2 3 4 5 6 entonces ante un absceso periamigdalino quita las amigdalas porque va a ser más abscesos ya la respuesta ahí era absceso periamigdalino amigdalitis aguda no amigdalitis a repetición pero no mayor a dos veces al año no está dentro de los criterios obstrucción nasal no tiene nada que ver con la amigdalectomía absceso periamigdalino ¿sí? está bien doctora gracias listo entonces ¿cómo va a ser la clase el próximo jueves? ¿sí? o hasta pero hasta que ahora son toda la mañana y la tarde bueno ya será virtual ya nos vemos el próximo jueves ya chao gracias doctora gracias doctora muchas gracias hasta luego chao